Te miro a los ojos Y entre tantos llantos Parece mentira Que te haya clavado Que seas el pequeño Al que ha jurado Y que se dormía Tan pronto en mis brazos El que se reía Al mirar el cielo Y cuando besaba Se ponía serio Sobre este madero Veo el pequeño Que entre los doctores Hablaba en el templo Que cuando pregunté Respondió con calma Que de los asuntos De Dios se cargará Ese mismo niño El que está en la cruz El rey de los hombres Se llama Jesús Jesús Ese mismo hombre Ya no era un niño Señor Cuando en esa boda Le pedí Y más vino Que dio de comer A un millar de gente Y a pobres y enfermos, los miró de frente. Río con aquellos, a quienes más quiso, y lloró en silencio, al morir y su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete pequeño, duérmete mi niño, que yo le he entregado. Todo mi cariño, como en Nazaret, aquella mañana. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!